Castilla y León dice no al pasaporte COVID, al menos de momento, y lo hace con la base sólida de tener a un 91% de la población diana vacunada. Otras comunidades lo han implantado, entre otras cosas, para animar a los indecisos a ponerse las vacunas. Podremos seguir entrando en bares, restaurantes, residencias y hospitales sin presentar ningún documento que acredite que estamos vacunados. Se esperaba la decisión de la Junta y ha llegado en el Consejo de Gobierno. Castilla y León no se une a las otras 10 comunidades que sí lo tienen implantado. Buenas noches. El vicepresidente IGEA es escéptico sobre los resultados del pasaporte COVID. Dice que todavía no se ha demostrado su efectividad en ningún sitio. Habla incluso del peligro que las falsas sensaciones de seguridad pueden generar. Paco Gómez. Así es, se considera más peligrosa esa falsa sensación de protección que puede dar a entrar en un lugar, mostrando el pasaporte COVID y quizá pensar que allí pueden relajarse el resto de las medidas, que el posible beneficio que puede aportar empujando la campaña de vacunación. Así que, contrapesando ambas circunstancias, la Junta de Castilla y León, al contrario de lo que ha ocurrido en otras comunidades, ha decidido de momento no implantar aquí esa medida. La sensación de falsa seguridad que genera es más peligrosa que el pequeño impulso que pudiéramos dar a una campaña de vacunación que podemos impulsar de otra manera y que ya está yendo muy bien. Los responsables de la hostelería y otros establecimientos han sido convocados mañana por la Junta. No habrá pasaporte COVID, pero sí una campaña en positivo que promocione la seguridad en los locales. Carla Martín. Es una propuesta que los propios hosteleros trasladaron hace unos días a la Junta de Castilla y León para hacer frente a la relajación en el cumplimiento de las normas de seguridad frente al coronavirus. Una llamada de atención para seguir utilizando la mascarilla y mantener la distancia de seguridad en el interior de los establecimientos y también para captar a todas esas personas que todavía no han recibido la vacuna frente a la COVID-19. La responsabilidad por parte de todos, incitemos a los no vacunados a la nueva a que se vacunen y en definitiva que esto es cuestión de todos, tanto del sector como del ciudadano. Nos llegan noticias importantes para el campo de la comunidad. Se están perfilando las ayudas de la PAC y Castilla y León ha presentado al ministro sus alegaciones. David Aragonés. Sí, Antonio, son básicamente tres. Por un lado, Castilla y León insisten en defender la figura del agricultor profesional. Por otro, la Junta reclama la eliminación total de la degresividad en ayudas asociadas y ecoesquemas. Y por último, considera que la nueva política agraria común debe incorporar un plan nacional sectorial para el ovino caprino. La figura del agricultor profesional, que a nuestro juicio debe de ser una referencia imprescindible en la nueva PAC. Polémica por el diseño de las clases de historia en bachillerato, intervienen demasiados criterios subjetivos. El ministerio, por ejemplo, no menciona a los romanos o a los reyes católicos. Luego, cada comunidad puede elegir un 40% del temario. Con la llegada de la Navidad, lo hacen también los clásicos anuncios de televisión. Marcas vinculadas a estas fechas que nos dan la bienvenida y que suenan tanto como los villancicos. Hoy se ha presentado el spot de Campofrío, pero hay más. El almendro, el porte inglés o el propio gordo de la lotería nos sorprenden cada mes de diciembre. Los responsables de estas campañas tienen dos secretos, la cercanía y la emoción. En cuanto al tiempo, seguiremos con lluvias abundantes y persistentes durante las próximas horas en todo el extremo norte, especialmente en Burgos. Ya mañana esas lluvias irán perdiendo intensidad conforme avance la jornada. El pasaporte COVID no será necesario en Castilla y León. La Junta ha decidido que las cosas se queden como están. De cara a las Navidades se podrá seguir entrando en bares, restaurantes, comercios y demás locales sin el certificado de vacunación, Paco. Sí, mucho se ha debatido en las últimas semanas sobre esta medida, pero la Junta de Castilla y León dice poner una evidencia sobre la mesa. En las comunidades donde sí se ha implantado no se ha frenado en modo alguno la sexta ola. Y además se advierte sobre un posible efecto negativo de esa falsa sensación de protección que da entrar en estos lugares con un documento que podría llevar a relajar las medidas de seguridad, que es justo lo contrario de lo que se pretende ahora. ¿El pasaporte COVID es efectivo? Pues nadie lo ha demostrado. No solo nadie lo ha demostrado, sino que lo que sabemos, insisto, por la experiencia que tenemos y la ciencia es así, es que no ha funcionado. Desde el punto de vista epidemiológico no hay nadie que nos pueda decir que esto ha funcionado. No se lo estoy diciendo yo, insisto, lo está diciendo nuestro comité de expertos. El debate sobre la posibilidad o no de implantar el pasaporte COVID se ha prolongado mes y medio. A finales de octubre el vicepresidente abría esa posibilidad. Vamos a dar una vuelta al asunto del pasaporte COVID. Aunque ante las críticas de los hosteleros, dos días después matizaba. Este Consejo de Gobierno no se va a tomar ninguna decisión, estamos viendo un poquito cómo evoluciona la incidencia. Ya en Consejo de Gobierno, a primeros de noviembre, la Junta decidía que su estrategia de posibles restricciones solo afectaría a los no vacunados. Eso se está haciendo en toda Europa. Estaba en Bruselas la semana pasada. No se entra en ningún sitio en Bruselas si no enseñas tu código QR. El Gobierno debate de forma interna y pide un informe a sus expertos. Y el presidente de la Junta pide a Sánchez que sea el Gobierno central quien decida. Que ejerza el liderazgo que le corresponde y que tome una decisión respecto del pasaporte COVID. Porque el pasaporte... También le vemos inconvenientes. Del comité de expertos el informe pasa a los servicios jurídicos que ven dificultad en su aplicación, dada la decisión de algunos tribunales. Pero se fijan dos posibles destinatarios. Que es la entrada en los hospitales y en los albergues. El Supremo en contra de la decisión del TSJ del País Vasco falla entonces a favor del pasaporte para la hostelería y el ocio nocturno. Y nos permite ampliar nuestra propuesta de pasaporte COVID. Y Castilla y León plantea que podría ampliarse el ámbito de aplicación en nuestra comunidad. Este jueves zanjaba el debate rechazando su implantación. La Junta aparca el pasaporte COVID y apuesta por diseñar una campaña en positivo con los propios hosteleros y comerciantes. El objetivo es demostrar seguridad, que en los locales se cumple con la normativa anti-COVID. Está previsto que el primer encuentro sea mañana. Carla Martín. Un encuentro al que están invitados todos los sectores económicos para diseñar una campaña de concienciación y de respeto de las normas de seguridad frente al coronavirus en el interior de los establecimientos. Y de fortalecimiento de la campaña de vacunación. El presidente de los hosteleros, que propuso este proyecto hace una semana, reconoce que existe cierta relajación en el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Y quiere evitar cualquier tipo de riesgo, especialmente en estas fechas navideñas. La propuesta nuestra era hacer una campaña de visibilidad, o bien con grandes hosteleros de cada provincia, o bien con hosteleros tradicionales de cada provincia, en la cual pidamos a la ciudadanía, pues precisamente eso, ¿no? De un poco de responsabilidad por parte de todos, incitemos a los no vacunados a que se vacunen y, en definitiva, que esto es cuestión de todos, tanto del sector como del ciudadano. En España ya se han vacunado con pauta completa más de 37 millones de personas, lo que representa el 89,5% de la población diana. Pero en Castilla y León el porcentaje es todavía mayor, del 91%. Casi dos millones de personas han completado el ciclo de vacunación en nuestra comunidad, donde encontramos a los más rezagados entre los adultos jóvenes. En la franja de entre 30 y 39 años ha recibido dos dosis, el 78,1% y en la de entre 20 y 29, el 80,3%. El ritmo de la tercera dosis también ha crecido en las últimas semanas en la región. Ocho de cada diez mayores de 70 años en Castilla y León han recibido ya la tercera dosis de la vacuna contra la COVID, según datos del Ministerio de Sanidad. Son más de 380.000 personas incluidas en estos grupos de edad las que han reforzado su inmunidad desde que hace cinco semanas comenzó a administrarse la dosis de recuerdo. Es un dato que mejora la media española, que está en el 71%. Y en algunas provincias, como Segovia, casi el 90% de los mayores de 70 años han recibido ya el tercer pinchazo. Y aunque falta concretar las fechas, ya sabemos que Castilla y León vacunará a los niños de entre 5 y 11 años a partir de la semana que viene. Llegan 50.000 dosis para las franjas de 10 y 11 años y la vacunación será en los vacunódromos y donde no haya en los centros de salud. Sobre la posibilidad de que haya una menor respuesta a vacunarse, el portavoz de la Junta les dice esto a los padres. A los padres y, como decimos, a los ciudadanos en general, que confían en la ciencia. Que hemos tardado en tomar estas decisiones porque estábamos esperando estudios científicos, estudios de riesgo-beneficio, la aprobación en otros países, la evaluación de impacto por parte de la Agencia Europea del Medicamento y que en todos esos sitios trabaja mucha gente preocupada por el riesgo de nuestros menores, preocupada por tomar la decisión lo más correcta posible. La ocupación hospitalaria es la variable que recomienda el Gobierno regional para medir la gravedad de este repunte del COVID. Ahora mismo en los centros sanitarios de la comunidad hay ingresadas 315 personas en planta y en las unidades de críticos 62 pacientes. Hay que remontarse al pasado 8 de noviembre para encontrar a un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos de Soria. Ha pasado prácticamente un mes y hoy nuevamente hay una persona que ocupa esa UCI afectada por COVID. Eso es un 7% de la ocupación total del Hospital Saltavarola que cuenta con 14 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos. La incidencia va poco a poco creciendo también en Soria y hoy ha habido 29 positivos, lo que sitúa esos casos a 14 días en más de 300 por cada 100.000 habitantes. Finalmente el Hospital de Burgos asumirá los pacientes del San Juan de Dios tras su cierre definitivo. De momento será el Divino Valles el que los acoja. La Junta ya está preparando las instalaciones. El ministro de Agricultura ha dado casi por finalizada la elaboración del plan estratégico de la PAC que presentará a Bruselas a finales de año. Hoy se ha reunido la sectorial de Agricultura y Castilla y León ha anunciado alegaciones. David Aragonés. Sí, José Julio Garnero asegura que la nueva PAC viene con muchas exigencias medioambientales pero sin financiación adicional y eso ha dicho no le gusta. Por eso cree que hay que defender la figura del agricultor profesional y se debe exigir a todos los que se consideren como agricultores activos que estén dados de alta en la seguridad social. Además el consejero de Agricultura pide una discriminación positiva hacia las comunidades que tienen un modelo profesional y también reclama la eliminación total de la degresividad en ayudas asociadas y ecoesquemas. Esto significa no reducir las ayudas en función de la superficie o cabezas de ganado porque perjudicaría claramente al modelo profesional de Castilla y León. Nosotros entendemos que el agricultor profesional debe de estar reconocido en cualquiera de sus modalidades en la seguridad social agraria. Como gran alegación, la incorporación de un plan nacional sectorial de carácter integral para el ovino y el caprino. Otras negociaciones en este caso que siguen encalladas son las que están realizando gobierno y transportistas. El ministerio se ha reunido durante todo el día con la patronal. Tratan de evitar la huelga convocada para antes de Navidad pero la nueva propuesta de la ministra no acaba de convencer. El sector amenaza con convertir el paro en indefinido. Este año los palentinos están adelantando las compras navideñas. Hay cierta inquietud por la huelga de transportistas, cierto temor al desabastecimiento de ciertos productos. El miedo a la huelga de transporte existe y esa incertidumbre se ha notado. Subida de precios, huelga, escasez de producto, bueno pues todo lo que se oye pues al final todo influye. La huelga de los transportistas sí que me preocupa porque como esto no se arregle nos van a dar por ahí todos los lados. Muchos no quieren que lo más típico de la Navidad falte este año en su mesa. Se ha notado sobre todo en tema de merluza y alguna cosita más, besugo. Se están anticipando al lechazo, solomillo de ternera. Lo que también se ha notado ya es que cada vez es más caro llenar la cesta de la compra. Que ha subido todo y por qué ha subido todo si aún no han subido los sueldos. Todo está más caro. ¿Qué podemos echar menos al plato? Es que no se puede hacer otra cosa. Las pequeñas cositas, céntimo a céntimo, euro a euro van subiendo también. Lo que sí vamos a notar, sobre todo en productos muy concretos, será la subida de precio habitual de la época navideña. Hay tres productos estrellas en las pescaderías o cuatro que son el besugo, el rape, la nécora sobre todo y bueno luego la almeja que eso suele subir. Sí que es verdad que a última hora, a los últimos días igual sube un poco de precio algunas cosas, pero se repite lo de todos los años. Hoy hemos conocido los datos definitivos de los movimientos de población en 2020. Es un informe del Instituto Nacional de Estadística que confirma que el año 2020, el primero de la pandemia, que hubo un 25% más de defunciones que en 2019. También descendieron los nacimientos. En Castilla y León esa bajada fue del 4,68%. La provincia con una mayor caída fue Burgos con un 11,4% menos. Es la demografía de la pandemia, más muertos, menos bebés y menos bodas. El año 2020 nos deja unas cifras inusuales, tanto en Castilla y León como en España. En España fallecieron en el pasado año 493.000 personas, es en torno al 18% más con respecto a 2019. Y en Castilla y León ese aumento fue del 26%. Fallecieron 36.000 personas frente a las 28.700 del año anterior. También hemos notado un descenso de la notalidad, tanto en Castilla y León como en España. Y el año 2020 se podría titular como el año con menos bodas. No había una tasa nupcial tan baja desde el año 1976. El medio rural ha sufrido un nuevo golpe con la eliminación del servicio bancario ambulante de Unicaja. Hoy lo ha anunciado la entidad financiera y el presidente de la Diputación de León ha reaccionado de forma vehemente. Esta época del año es la mejor para ahorrar en la próxima declaración de la renta hasta casi 3.000 euros. En diciembre se sabe de qué dinero se dispone para invertir y así poder deducirse más por la vivienda habitual o por los planes de pensiones. Pasan los meses y es finales de año la mejor época para ahorrar en el IRPF. En estos últimos días normalmente es cuando sabe qué cantidad de dinero puede invertir. Si puede pagar un poquito más de la hipoteca, si puede poner en plan de pensiones. Entonces normalmente la gente espera los últimos días. Para quienes hayan comprado su vivienda antes de 2013, la deducción tiene un límite de inversión de 9.000 euros. La gente que está pagando su hipoteca, a lo mejor ha pagado 5 o 6.000 euros de hipoteca a lo largo del año, puede hacer una amortización adicional y pagar otros 2 o 3.000 euros que supondrían un 15%, después les pueden suponer 300 o 400 euros adicionales. Las aportaciones a los planes de pensiones se utilizan mucho como ahorro fiscal. El beneficio depende del tipo de renta que tenga cada contribuyente. Cuanto más elevado, mayor beneficio fiscal será. Hay inversores que aprovechan estos últimos días del año para compensar las ganancias en la venta de acciones con las pérdidas. Si tenemos 4 o 5.000 euros de ganancias y tenemos otros 4 o 5.000 euros de pérdidas, pues no tributaríamos. Consejos a tener en cuenta que nos podrían ahorrar hasta 3.000 euros en la próxima declaración de la renta. Todo lo que sea cultura, cuanto más se aprenda, mucho mejor. No que quiten la prehistoria, pero que la prehistoria la den más resumida para que no sea tanto temario para ellos. Un poquito menos, a lo mejor está bien también. La historia es importante porque hay que saber lo que ha pasado antes para no volver a repetir lo malo. El Ministerio de Educación no ha incluido en su borrador para los libros de historia de bachillerato ni a los romanos ni a los reyes católicos. Las comunidades pueden aportar el 40% del temario, lo que supone que haya 17 clases diferentes de esta materia dependiendo del lugar en el que se viva. El gobierno plantea que cada comunidad elabore una historia a la carta. Lo que ha dejado de margen este texto es precisamente a eso, a que cada autonomía pueda enfocarlo como quiera la historia de España. La historia de España en segundo de bachillerato adelgaza el temario. Nunca la va a tener en cuenta de profundidad, analizar realmente los procesos. Ya no se estudiará por orden cronológico desde Atapuerca hasta hoy. El currículum habla de procesos para entender la historia contemporánea. La historia de la burguesía, la historia del proletariado, la historia económica del capitalismo. El currículum que plantea el Ministerio de Educación no menciona a los romanos, los reyes católicos o los austrias, aunque los profesores entienden que los alumnos tendrán que conocerlos para comprender el resto. Al final tienes que hablar de los reyes católicos, tienes que hablar de la romanización. Además, la romanización es muy claro porque Roma es muy importante en la historia de España. Entonces, son cuestiones que sí que se van a dar. Las comunidades tendrán que decidir la mitad de los contenidos, el 40% en el caso de las que no tienen lengua cooficial. Así, el examen de historia de España de la EBAU seguirá siendo diferente. La referencia va a ser sobre todo, si meten contenidos, va a ser sobre todo al ámbito autonómico, no a este que es muy general. Por eso decimos que puede haber hasta 17 formas de entender la historia de España. Este cambio de enfoque vuelve a la historia de España que quiso implantar la LOGSE. El PSOE ha valorado la propuesta del gobierno para reformar la financiación autonómica. Que se vaya a tener en cuenta la despoblación, según Luis Tudanca, es una victoria para Castilla y León, aunque de momento esta propuesta es solo un primer paso. El líder socialista no entiende las críticas del consejero de Economía. No puede decir que disminuye el volumen de la financiación y a la vez decir que Castilla y León pierde dinero, pero no en volumen y sí en porcentaje. En fin, se hace trabalenguas a sí mismo para tratar de justificar, en fin, una posición de partida. Yo le pido, insisto, prudencia. Castilla y León representa este semestre a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. El consejero Suárez Quiñones acompañará a la ministra y será el portavoz de las autonomías. Pedirán la estrategia de recuperación del suelo con financiación suficiente y con participación de las regiones. Incidirán en la necesidad que desde Bruselas se haga un esfuerzo mayor para recuperar el suelo afectado por las antiguas minas. Tenemos un especial interés también en un apartado especial de los suelos contaminados por el cese de las industrias extractivas de la minería y otras industriales. Tenemos experiencia en las comunidades autónomas, en algunas comunidades autónomas españolas y pedimos en la Unión Europea un esfuerzo para la recuperación de todas estas zonas degradadas por el cese de las actividades mineras e industriales. Por Ávila reitera que no apoyará los presupuestos de la Junta. Insisten en sus enmiendas y acusan al presidente de la Junta de no decir la verdad cuando habla de un diálogo con esta formación. Ahora mismo es un no rotundo las enmiendas que han decaído que se puedan ejecutar en otra serie de programas, en otra serie de partidas, en otra serie de líneas que ellos estimen oportunos que son los responsables de ejecutarlas. Pero es que a día de hoy ya les digo que me sorprendí en la declaración del señor Mañoco la semana pasada cuando decía que las negociaciones siguieran su curso. Pues no sé lo que es para el señor Mañoco que una negociación siga a su curso, pero para nosotros no es el mutismo político que ahora mismo está desarrollando el Partido Popular. Castilla y León contará con una fábrica de autobuses eléctricos, será en Valladolid y creará 2.000 puestos de trabajo. La empresa británica Switch Mobility es la promotora de esta iniciativa que se presentará el día 15. Será su tercera planta, la primera en la Unión Europea tras las de Reino Unido e India. La compañía ha elegido nuestra comunidad por su importante industria automotriz, la proximidad de proveedores y el talento en ingeniería. Abrirá también un centro de investigación y desarrollo. El presidente nacional de la Asociación de Autónomos, ATA, ha visitado hoy Castilla y León. Lorenzo Amor asegura que las pymes y los autónomos tienen heridas que curar y que si las heridas se abren, se desangrarán. Según él, el 70% deberá esperar al 2023 para salir de la situación crítica. Entendiendo el presente, mirando al futuro, cerca de la empresa, del autónomo, cerca de ti. Caja Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Dejen de ordeñar con más impuestos, con más cotizaciones, con más trabas, porque la vaca no da más leche. Pero de lo que no estoy oyendo hablar es de reducir impuestos, de reducir cotizaciones, de reducir trabas administrativas o de reducir gastos en la administración. El deshielo y la lluvia están generando problemas en el norte de la provincia de Burgos. Así como ven, baja en estos momentos el río Trema, fluente del Ebro. El cauce se ha desbordado esta mañana y está causando problemas en varias localidades. Se espera que el Ebro, a su paso por Miranda, vuelva a alcanzar a medianoche los 5 metros de altura de la semana pasada. Y se desborde. Desde el ayuntamiento están en la alerta por si hubiera que volver a cortar calles. La producción de acebo escasea en Soria, que siempre nutre con esta planta a las tiendas del país. Es uno de los elementos claves de la decoración navideña, lo que significa que prácticamente todo lo que encontremos estos días en las floristerías se ha importado. Es el adorno por excelencia de la Navidad, pero este año la elaboración de centros de acebo está siendo muy complicada. Hay escasez de bolita, no es que los centros que veáis no tengan bolita, pero en el monte está muy dispersa, hay muchos acebos que no han fructificado. Y por si fuera poco, cortar las ramillas pinchudas es más difícil. El mayor problema que tenemos este año es el acceso a la cebal, que no podemos subir a podar, porque está lleno de nieve y las condiciones meteorológicas que hemos tenido todos estos días, pues no se puede trabajar en las podas. Muchos negocios se ven obligados a importarlo de países como Holanda. Sí que nos han llamado floristerías de compañeros de otras ciudades para que les diésemos el contacto de la cebal de Oncala para ver si directamente con ellos pueden conseguir ese acebo. Porque traerlo de fuera de España es más costoso y también de menos calidad. No es el acebo como el de aquí, que está hecho en la calle, que está hecho en un medio natural, allí lo hacen en invernaderos. El acebo que necesitamos nosotros afortunadamente lo tenemos en Soria. Aunque esta campaña, la poda de acebo autorizada, se ha reducido un 35% respecto al anterior, un total de 16.590 kilos. Llega un clásico de la publicidad navideña, el anuncio de una de las empresas más relevantes de Castilla y León, Campofrío. Carra Elejalde es el protagonista de esta historia que nos invita a despegarnos de los miedos que nos rodean para disfrutar de la vida. El anuncio cuenta con el testimonio real de una viticultora de La Palma que anima a ser optimista pese a las dificultades. En el rodaje en Madrid han participado más de 100 profesionales y 75 extras. Las campañas siempre tienen algo que explicar, dar un punto de vista sobre algo de lo que se está hablando en la calle. Queremos dar un ángulo para ver cómo podemos afrontar esos temores, cómo sobrellevarlos, cómo afrontarlos y cómo tirar para adelante. Una familia canta después de la cena navideña, más clásico imposible, como el anuncio del almendro que vuelve cada Navidad. Los flores furiase, al natural, son los elegidos para ganar la confianza del espectador. Hemos estado un montón de años haciendo un montón de promesas. El espectador ya le cuesta creer un poco en nosotros. Lo que más se premia en publicidad es la originalidad, cierta originalidad sobre los mensajes, porque si no recibimos tantos impactos al día en tantos medios que es imposible que te quedes con nada. El anuncio de la lotería triunfa ahondando en lo emocional, en la bondad del ser humano que comparte. Tocar la fibra sensible a través de las relaciones familiares, abuelo, nieto, padres, hijos... Le aporta cercanía al spot y multiplica las posibilidades de impacto en una audiencia sobresaturada. Pensajes sencillos, más o menos emotivos, depende de lo que quieras contar, pero la sencillez es lo que al final te llega. Directa al corazón y sin artificios, clave publicitaria del éxito. A esta hora, Carlos Núñez actúa en el Teatro Bérgidum de Ponferrada. El gaitero gallego conmemora los 25 años de su primera grabación, A Irmandade das Estrelas. Ha aprovechado su presencia en la capital del Bierzo para estampar las huellas de sus manos en la conocida como acera del teatro, frente a las instalaciones de este centro escénico de Ponferrada. Imágenes y sonido que se está celebrando ahora de un concierto de Carlos Núñez en Ponferrada. Nosotros nos vamos, esta noche no se pierdan el cazameteoritos. El programa analiza un importante hallazgo del año 2004, una pieza de 700 kilos que cayó en España. Será a partir de las 11 menos 25. Pasen una feliz noche. Adiós. La historia no se pierdan el cazameteoritos. Yo creo que no se pierdan el cazameteoritos. Gracias.